Las largas filas de personas que ni siquiera estaban en la base de datos de unos auxilios que llegan direccionados por Presidencia de la República dio al traste con la repartición, pues se originaban fuertes reclamos a los funcionarios que solo entregaban a los que aparecían en el listado. Eso alteraba el orden por momentos, adicional a que no guardaban el distanciamiento, lo que convertía en potencial foco de contagio del COVID-19. Esta situación llevó a los organizadores a suspender las entregas en el CAS, pese a lo cual todavía hay gentes que persisten en la fila. Un cambio de estrategia en la entrega de las ayudas que se venían repartiendo en el CAS de Bellupar implementó la Oficina de Gestión Social de la Alcaldía de Bellupar para evitar los desórdenes y aglomeración que se venían presentando en ese lugar de la ciudad en donde las colas eran interminables. La jefe de la Oficina de Gestión Social Municipal, Karen Estrada, confirmó que para acabar con estas concentraciones, llevarán directamente al domicilio a las personas beneficiarias, lo que viene tabulado directamente de Bogotá, atendiendo el grado de vulnerabilidad de las familias vallenatas.